¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Uno! 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 Pedida Marcucci, Pedida Marcucci ¡Ahí va! ¡Ahí va Rodri! ¡Se me ataque, hijo! ¡Se me ataque! ¡Fuego! 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 ¡Locón! ¡Locón! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Locón! Se le cayó, hermano ¡Pero! ¡No! ¡Se le ha caído! ¡No! ¡Se le ha caído! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Locón! ¡Gracias! 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 ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Gracias! ¡Bien, fuéste! ¡Bien, fuéste! ¡Gracias! 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 Bien, 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 bien. 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 Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Uy, el viento. Llegó justo 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 el viento. ¡Gracias! 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 ¡Qué tiran esos paseos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bien que le vendían un... ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, un minuto El punto va a jugar El Celestal es bueno ¡Lo va a terminar! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Kau, Kau, Kau! ¡Kau, Kau! ¡Kau, Kau, Kau, Kau! ¿Le pasó algo al Frank Bikín? ¿Por qué? Pero ya nos cagó. ¡Ya no! ¡Ya no! Pero después no nos ha golpeado. ¡Ya no! 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 ¡Aplausos! 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 Como acelera, Juliá. ¿Cómo se ve el plazo? El freno es uno, dos. Después con los brazos, no lo parás. ¿Cómo se ve el plazo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Leña! ¡Vale, Gaby! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Leña! ¡Bien, Leña! ¡Baraj нет! ¡Bien, Leña! ¡ screenshots! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Fipo! ¡Vamos Fipo! ¡Vamos Fipo! ¡Gracias! ¡Fueno comments! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Paco! ¡Mucho control, mucho control! ¡Vamos, Paco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Muere tranquilo! ¡Dale! ¡Lolo! ¡Lochas! ¡Lochas! ¡Basta! ¡Un minuto! ¡Vamos a buscar la vecina! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si no patea, ¿puedes poder ir a jugar? ¡Eh! ¡Mirá! Pancho, si no patea, ¿puedes poder ir a jugar? ¡Vamos! ¡Vamos! Tendré que sumar igual. ¿Sumás para el grosor o la gondola? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!